Vos sos Julieta y tenés que ver quién de estos tipos te gustaría comparecer a un Romeo y Julieta. En teatro. En teatro. Bueno. A ver, ¿quiénes tenemos? Damián de Santa. ¿Te gusta? Es un ídolo aparte. Es un capo. Sí. Lo queremos ver más, ¿no? ¿Dónde está Damián de Santa? Tiene unas cabañas en Córdoba que son relígicas. En Córdoba, lo encontrás en Córdoba. En Villa Yardino, precisamente. ¿Cómo? ¿En dónde está? Villa Yardino, tiene unas cabañas muy lindas, ¿verdad? Perfecto, le hacemos el chico. Bueno, entonces con Damián, sí. También sí. Sí, para adelante. Es un actorazo. A ver, ¿quién más tenemos? Ashton. Ay, tipo, obvio. Obvio. Yo hago de Julieta, es necesario. Sí, sí, sí. Vos lo hacés de Julieta. Chicos, ¿esto es posta? Es una propuesta. Hay una posibilidad de que Ashton te estoy llamando. Que la nación se ponga y haga... Ashton lo quiero un montón. Te gusta, está bien. Lo quiero, lo quiero aparte. Empecé un tipazo. Sí, sí. No, viste que me voy a decir, me gusta meter una pinta de garca, bárbaro. Para mí le gusta la joda. Es bárbaro. Podría ser del grupo de amigos. Gracias. 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 Gracias.